Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad. Hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto. Nadie dijo que no hicieran el Tren Maya. El tema es la robadera, la robadera de Rocío Nale en dos bocas. Con el 15% se pudo haber potabilizado el 100% del agua, pero eso lo va a saber hacer una ingeniera, no una científica que le da agua contaminada. Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad. Cuando fui jefa de gobierno invertí 50 mil millones de pesos en agua potable. Logramos traer 1.5 metros cúbicos adicionales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los últimos tres años hemos tenido una sequía muy prolongada que disminuyó el agua del Kutzamala. Pero afortunadamente tenemos un plan con Clara Brugada, con Delfina Gómez y con Julio Menchaca que vamos a desarrollar en el momento que lleguemos a la presidencia de la República. No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es al lado.